qué tal amigos gracias por estar de nuevo a cuenta conmigo en este canal oigan pues hoy los quiero invitar a un viaje al pasado pero para saber cómo es que la gente escribía antes de hacerlo en una computadora me acompañan así es amigos pues aquí tenemos desde luego una computadora que sería la nieta pero tenemos a la abuela y a la bisabuela de lo que pues era el procedimiento para que nosotros pudiéramos escribir algunos de ustedes me han comentado que platica algunas de las anécdotas de cuando empecé mi carrera como reportero y desde luego que pues cuando inicié este apasionante mundo del periodismo me tocó hacerlo en algunas máquinas de escribir digo no eran tan antiguas como ésta desde luego pero pues es muy interesante conocer que en 1714 se dictaminó la primer patente fue la reina ana de inglaterra quien otorgó una patente para un equipo que es lo que pues hoy sería aproximadamente el equiparable a una máquina de escribir y es que la labor y la tarea de las personas que estaban en oficinas era tal de estar escribiendo constantemente que pues alguien e intentó fabricar una máquina y bueno pues lo más que se obtuvo en ese momento fue lo que se le conoció como el linotipo muchos años después y muy lejos de inglaterra un señor de apellido remington que tenía una empresa que se llamaba remington and sons remington e hijos se dedicaban a la fabricación de máquinas de coser pero pues ellos precisamente en un intento de emprendimiento pues decidieron aplicarse para inventar lo que después se conoció como la máquina de escribir y fue en 1872 cuando ese señor remington bueno pues obtuvo la patente de la máquina de escribir que son estas amigos pues por ejemplo esta es una vieja máquina precisamente el remington que pues se utilizaba en aquel entonces incluso bueno éste era como pues una especie de laptop porque era una máquina portátil que pesa yo creo que unos 34 kilos más o menos y tenía como una especie aquí miren de brochecito para poderla abrir y pues así es como venía la máquina de escribir que se le desarticula se articulaba precisamente esta forma y como verán las teclas salían y de esta forma pues ya las personas podían escribir que era lo más portátil que había en ese entonces entonces bueno desde luego pues que se colocaba una hoja en lo que es el carro que se le conoce como el carro y pues aquí las personas escribían de esta forma no esta era una máquina de escribir pues muy antigua era portable de hecho era como una especie de laptop hoy que era una máquina remington y por acá tengo otra máquina que ya es un poquito más nueva también viene en un estuche y esta es una máquina de escribir olimpia que también pues era como muy equiparable a lo que era a lo que es hoy la laptop de alguna forma y amigos cuesta trabajo pensarlo pero de verdad así lo hacíamos cargábamos con este armatoste que pues desde luego no hay una backpack en la cual pudiera meterse te sentabas en algún lugar en algún parque digo no existían las cafeterías así como los starbucks abrías tu máquina de escribir metías tus hojas y pues te ponías a darle duro para redactar la nota en el lugar donde estuvieras ya terminaba su trabajo cerraba agarraba sus chivas cargaba su máquina de escribir y pues vámonos para la redacción existían estos pues estos no sé cómo llamarlos porque no son propiamente editamientos que vendían en las papelerías y que es un papel calca seguramente todavía lo venden digo incluso pues en algunas oficinas de gobierno todavía desde luego que se utilizan unas máquinas de escribir que son un poco más grandes que estas no son tan portátiles pero pues qué es lo que hace el papel calca que la gente ponía la parte negra en la parte de abajo y luego ponían la hoja de esta manera y entonces lo que nosotros escribíamos aquí pues obviamente se calcaba y era como una especie de sacar una copia incluso se podían poner creo que hasta dos o tres calcas existía también pues esto que es un limpiatipos que es una especie como de plastilina es un plastiquito de color azul y es como chicloso esto sirve o servía no sé la verdad les soy honesto no sé si estos artículos se sigan vendiendo todavía o no o si haya algunas casas especializadas para artículos de máquinas de escribir porque pues esto se encontraba en cualquier papelería hoy posiblemente sea más complicado y esto era para limpiar precisamente estas partecitas que iban manchando con la tinta y desde luego pues encontrábamos en distintas presentaciones que muchas eran de la marca cores por ejemplo no sé si exista que eran como una especie de repuestos que eran estas cintas que era precisamente los carretitos que iban y que tenían como una especie de tinta para que pudiera plasmarse la letra que brincaba de la máquina de escribir después de darle el teclazo y era lo que imprimía la letra y también venían en esta presentación que venían bueno solamente estos son dos chequen ustedes y así es como se vendían estos desde luego ahorita pues ya son unas verdaderas antigüedades y pues es increíble porque también por ejemplo en un principio las máquinas de escribir únicamente tenían letras mayúsculas poco después precisamente si no mal recuerdo la familia remington inventó esta tecla de mayúsculas donde ustedes le oprimían y entonces el carro como ven subía y ya se permitía que se escribiera con letras mayúsculas o minúsculas el teclado amigos es precisamente el famoso teclado qwerty que es el que hoy utilizamos para pues escribir en las computadoras para escribir en los teléfonos celulares o en las tabletas también incluso ya en otras máquinas aquí viene por ejemplo si uno quería escribir en color rojo le subieron una palanquita y si no quería escribir en color negro le bajaba la palanquita tenía desde luego la barra espaciadora y bueno pues al final ya que terminaba uno de escribir se acabó uno lo que que pasaba si nos equivocábamos bueno pues existían estos aditamentos obviamente ahí no hay control z pero existían estos que es como una especie también de papel calca nada más que este es de color blanco y entonces lo que se hacía es que éste se ponía en la letra que se quería borrar se regresaba el carro hay una tecla que dice retroceso se retrocedía el carro se metía está está como cosita blanca que lo único que hace realmente es que deja como una especie de de tiza de color blanco entonces se metía de esta manera se tecleaba la letra en la cual nos habíamos equivocado se regresaba otra vez el carro y se tecleaba ya la letra correcta desde luego que pues yo recuerdo no sé ustedes de qué generación generación sean pero incluso en las escuelas secundarias técnicas había precisamente la materia o el taller de secretariado así como había electrónica electricidad dibujo técnico también había el taller de secretariado realmente y es curioso eran más las mujeres que estaban en este taller de secretariado porque una de las cosas que les enseñaban a hacer precisamente de escribir a máquina y yo recuerdo que lo que hacían es que tapaban el teclado para que ellas únicamente teclearán pero sin ver propiamente las letras ellas lo único que habían es la hoja lo que iban escribiendo y esto pues desde luego que les facilitaba para poder escribir a una velocidad mucho más rápida que al final de cuentas pues es el principio de lo que pues hoy tenemos en las computadoras lo que es básicamente word o lo que es page en el caso de los que usamos mac y que decidimos usar esta aplicación de page pero era bien interesante porque cuando pues ustedes entraban a las redacciones principalmente de los periódicos o también de algunas radio discusoras era muy común escuchar como este sonido que era el sonido de las teclas precisamente del carro desde que entraba el carro y se escuchaba la hoja así como se colocaba se bajaba este margen y era muy común escuchar esto esa campanita que se escuchaba eso quiere decir que se está acabando precisamente el espacio de la hoja entonces con esta palanquita la hacemos se baja un espacio y regresamos y continuamos escribiendo y era era un constante sonar de estas máquinas en las redacciones principalmente como les comentaba de los periódicos y era muy emocionante cuando entrábamos como bueno aprendices de reporteros no aprendices de periodismo precisamente estas enormes salas de redacción o a las salas de prensa que vienen distintas corporaciones donde pues desde luego no había computadoras no porque no existieran no eran tan accesibles pero pues era más común llegar a una sala de prensa llegar a una redacción de un periódico y escuchar las teclas y el sonido de la máquina de escribir desde luego pues las los tiempos han sido han ido revolucionando hoy esto lo empleamos con dos dedos esto lo empleamos en el teléfono celular lo empleamos en el teclado de una computadora lo empleamos en el teclado de una tableta y pues es de esta forma como se ha revolucionado desde luego son unas verdaderas bellezas son las verdaderas antigüedades porque además les quiero compartir que el sonido perdón que el olor que emanaba de estas que sigue mandando no porque si nos acercamos y olemos huele como a tinta fresca que eso era algo muy característico insisto en las redacciones cuando olía esa esa tinta de que acababa de un reportero de escribir su artículo y lo pasaba para lo que era la corrección de estilo la revisión y posteriormente la publicación y ese olor a tinta de verdad que trae muy pero muy gratos recuerdos desde luego como les comentaba todavía y por ahí algunas oficinas sobre todo del sector público donde pues hay por ahí una que otra máquina escribir incluso todavía algunas agencias del ministerio público yo recuerdo no hace mucho que pues las actas del ministerio público se hacían todavía en máquina de escribir y pues era una habilidad increíble las personas que tecleaban de esta manera porque lo hacían demasiado rápido y bueno pues al no existir el regresate y el control z pues era como poner mucha pero mucha atención en lo que se escribía para pues no estar metiendo la fichita que les había platicado bueno no es fiche este papelito de estar metiendo el papelito que les comentaba regresarte borrar y si algo estaba mal pues había que volver a meter la hoja y volver latinar a la tecla en la que nos habíamos equivocado para pues poder corregir la letra que habíamos tecleado mal pues esto es un poco la historia de las máquinas de escribir esta máquina es una remington precisamente remington portable esta es una máquina limpia portable esta finalmente ahora es la nieta de estas dos bellezas que pues todavía por ahí existen algunas y incluso en bazares en antigüedades los podemos encontrar amigos pues fue para mí un gusto compartirles esta experiencia porque este era el avance rápido porque de verdad que el el oler esta esta tinta trae muy buenos recuerdos de cómo pues antes en las redacciones los reporteros escribíamos muy rápido yo la verdad nunca aprendí a utilizar el teclado como es este debido pues yo tecleaba así como chinito decían a dos deditos pero pues finalmente así es como sacábamos las matas como cada semana si les gustó este vídeo les pido que me regalen un like una manita arriba y desde luego una suscripción a este canal de youtube nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento yo me despido de ustedes mi nombre es alfonso vargas torres un saludo un saludo y